un poquito pero ya a descansar papito necesitamos para el septiembre o no en septiembre en un sonido maravilla fecha triple pero capi estamos tranquilos la gente está contenta mira está contenta yo no lo veo si no tiene tiene que ser en el ipad la ipad no lo tengo no lo tengo no lo tenemos está contenta la gente verá o no no veo no veo no ven pone corazones tocó pilla y alexis te amo que pone alexis te amo que están los jóvenes y con sus recuerdos los jovencitos mucho suave vino a firmar y se va mañana a jugar con uruguay agradecer a la gente por los buenos deseos los mensajes el cariño el respeto mira te dijo claudio no te dijo capi ahí está ella va para el paraíso no hermano para el loco que te llamó por cámara y te puteó está cortado no ese es el lincha el lincha el lincha que te puteó te dije yo no ya no me viste aquí está el futuro futuro futuros crack hemos subido por belleza hemos subido hemos subido por belleza yo les voy a firmar pero qué opinan del partido por qué cuando el vito gracias juan cuando el vito gracias cuando el vito gracias el peluche que hace se llaman atrás se llaman atrás tranquilo papi estamos tranquilos si la gente está feliz si pero estamos estamos tristes también porque se podía para poder para poder pasar hay que cuidar el niño cuando el niño que tenemos que cuidar dicen hemos dado tanta alegría a este país que solamente sacarse el sombrero con los jugadores nada que decir te duele te duele vamos a cansar ahora un poquito de dolor pero nada nada grave pero estar para la sanatoria y ir a un mundial más Chiquito un saludo a la gente o que te pregunta la gente yo no no, no dice nada la gente dice ánimo siguetes que siguen jugando igual, igual mira, dice la gente mira, dice uno aquí ¿por qué no le dieron pase al Ben? oye, niño todos hablan eso mira, niño yo creo que la gente la gente se equivoca niño, ¿por qué hablan eso, niño? ¿qué pensás tú, niño? ¿por qué hablan? siempre escriben eso que nosotros no le damos pase a Ben que como que le dejamos de lado ¿tú veis eso también? ahí escriben mucho mira, si no te estoy molestando no te estoy molestando no, creo que la gente a veces no no direcciona lo que la selección es para cada jugador creo que hay muchos jóvenes que están recién empezando y hay que dar la oportunidad como en mi casa de Ben no sé, si no siempre se le toca a Ben que hemos leído bastantes mensajes de Ben que no le tocamos la pelota sí, pero no es la realidad de las cosas al final si nosotros funcionamos como equipo él también entró en una situación también donde donde estaba apretado en el área estaban todos defendiendo es difícil también generar ocasiones cuando el otro equipo está metido atrás pero no pero igual tienen que entender que no estábamos en el momento que que voy a amar estado hace dos años atrás es decir teníamos jugadores importantes que venían de una situación muy difícil no jugando lesiones y jugadores importantes uno de los mejores jugadores a mi me tocó decirlo cuando fuimos a me tocó ir a prensa claro y claro por ejemplo la gente no sabe que que Ale o que Eric hicieron un esfuerzo tremendo para poder estar por eso te digo claro teníamos más compañeros también muy mermados físicamente por ejemplo Arturo llegó llegó mal y después se arrodó de que podía pasar algo en cualquier momento bueno viste ahí con la cola pero no nos queda esa tristeza de no no capi sube el ánimo niño sube el ánimo pero bueno sí pero esto es así al final estamos en un deporte que que tiene esto tiene derrotas victoria tiene un poco de todo así estamos así que ya ahora ahora le 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 pusimos para subirle el ánimo ahora nos vamos a despedir ¿o no papi? sí agradecer a la gente el cariño el respeto los buenos deseos siempre eso creo que es lo lo que más rescatamos así que desde aquí nos enviamos un abrazo enorme sí así que abrazo dígale abrazo a la gente niño abrazo y muchas gracias por el apoyo secretario muchas gracias la Cote una de las que nos ayuda mucho así que gracias gente vamos a seguir haciendo en vivo ahí con Capi ¿cierto Capi? la semana lo va a llamar me viene entrevistando te voy a llamar para saber dónde andas sí vamos a estar conectados sí y el secretario no el secretario tiene miedo de que lo abandonemos que lo vamos a llamar lo vamos a llamar así que ya no lo sigo ya no lo seguimos bloqueados ya lo bloquearon ya así que chao gente descansen sencillo agradecerle a la gente todo el cariño nuevamente vamos a seguir y eso creo que a nosotros nos da siempre las ganas de continuar las ganas de seguir y las ganas de hacer las cosas bien adiós chao chao